Y el Real Valladolid han brindado un partido emocionante y de calidad, jugado de poder a poder, que terminó con la mínima victoria de Honostierra, Merced a un gol marcado por Zamora, quien había fallado previamente un penalti, pero fue Arconada quien por dos veces evitó el adelantamiento de los pucelanos después de la máxima pena y antes del gol. Era la primera derrota del Valladolid en dos meses largos, pero el equipo del Pizuerga hizo honor a su magnífica marcha en la competición. Los dos puntos son de suma importancia para la Real, vicelíder con el Atlético de Madrid, pues el sábado visitará al líder en el Santiago Bernabéu. Son ya 24 puntos de 26 posibles los que han acumulado los hombres de Tosac en 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Arbitro sin problemas, el cántabro Díaz Agüera. Hubo una gran entrada en Atocha con 7 millones de recaudación y hemos visto ya una primera intervención de Arconada despejando de puños un centro del Valladolid. Ahí va a ser Larrañaga quien evita el remate de Indica, minuto 5. Y en el 9 va a ser Loren quien ponga el primer remate a puerta a cargo de la Real. Centrará Zamora y el arete realista por encima del larguero. Ocho minutos después otra larga jugada de la Real, Larrañaga, Zúñiga, Loren, Chiqui Beguiristain, el balón llega de José Mario Vaquero y va a ser Gonzalo el que salve la situación. Réplica de nuevo del Valladolid. Terminará centrando por la derecha ahí, Fernando Hierro. Indica toca de cabeza sin que se pueda hablar de remate. Minuto 24, primera tarjeta amarilla del partido. Zúñiga que envía, Lemos toca con la mano y el árbitro enseña la cartulina. Un minuto después, una jugada en la que después de tocar con la mano Zamora el balón va a ir a córner. Se sacará a cargo de Beguiristain. Gorriz se adelanta al guardameta pero cabecea alto. A los 39 minutos, falta que saca Minguela, acuden Gonzalo y Manolo Hierro y el árbitro pita una falta que según la vieja teoría de Ramón Belcón lo que pita fue follón. 40 minutos, respuesta de Loren. Queda al fallo, se lleva la pelota muy bien al arite realista y la va a cruzar demasiado. Y a los 42 minutos va a venir el penalti con que sancionó Díaz Agüero al Valladolid. Entrada de Manolo Hierro a Zamora y máxima pena, la primera que se sanciona a favor de la Real en toda la temporada. Vemos la repetición. Vean ustedes la entrada. Cae Zamora. Se ven algunas protestas de los jugadores del Valladolid. Parece que con absoluta corrección, eso sí. Y va a ser el propio Zamora quien va a enviar el balón por encima del larguero. Lo veremos repetido. Y termina la primera parte con el empate a cero. Y el Valladolid que sale en la segunda con nuevos bríos. Vean ustedes a los dos minutos y medio la pared de Lemos con Minguela. Y va a obligar el lateral izquierdo a una buena intervención draconada enviando la pelota a córner. Se saca este saque de esquina y van a pedir penalti los jugadores del Valladolid por esta caída dentro del área a cargo de Gonzalo. Veremos la repetición desde otro ángulo. Fueron tímides las protestas, eso sí. El árbitro de no continuar el juego. Y Tosa que a los cuatro minutos se juega el todo por el todo. Quita dos laterales, Tuñiga y López recarte y da entrada a dos centrocambistas jóvenes y convocación ofensiva como son Iturrino y Urbieta. A los siete minutos se va a producir la primera de las dos grandes intervenciones de Arconada. Vean qué gran remate de Minguela. Arconada despeja, se alía con él, el larguero y la pelota a sus manos. Veamos la repetición. Y arreglamos seguido, quien va a rematar va a ser Iturrino. Vean ustedes la jugada por la parte izquierda ahora. Se entrará Urbieta. Hay un despeje de la defensa y Iturrino que remata y Manolo Hierro que evita el remate. Y vean ustedes ahora qué gran parada de Arconada. A los nueve minutos de juego. Arremate de Fernando Hierro a la salida del córneo. Y vemos también la repetición desde otro ángulo. Y lo que podía haber sido el 0 a 1 se va a convertir en el 1 a 0 seis minutos después. Con el que saque a Urbieta. Despejó Torrecilla en la raya. Y Zamora que puso el balón ahora en las mallas sin perdonar. Rectificar el desabio, dicen. Y así lo hizo el veterano realista en el día de hoy. Un gol muy importante que vale dos puntos. El Valladolid también que cambia buscando la ofensiva. Se va a Moya y va a entrar Cabrera. Posteriormente entraría Rubén Vilóa por Torrecilla. Ahora hay una falta que ha sacado Minguela. Y Fernando Hierro en última instancia ha enviado la pelota. Mansamente a las manos de Alconada. Segunda tarjeta amarilla del encuentro. Esa entrada de Manolo Hierro a Chiqui Begerstein a falta de 10 minutos. Quizás el único lunar en un partido jugado con extraordinaria deportividad. Y una gran escapada a cargo de Loren. Vean ustedes cómo se va entre Gonzalo y Manolo Hierro. Va a rematar y va a ser Fenoy ahora quien haga la mejor intervención de la tarde. Insiste el Valladolid a cosas sucesivas en los últimos minutos. Pero sin materializarse en grandes ocasiones de hoy. Partido ya hemos dicho muy bonito y muy emocionante. Final con la mínima victoria realista. Y aunque den paradoja hoy cualquier resultado hubiera resultado lógico. Y nos atreveríamos a decir que hasta justo. Se divirtió la hoy muy numerosa parroquia de Atocha. 10 agüero felicitado al final por los contendientes.